Yo sé que mi Cristo vive En ella, en la iglesia, en mi regala siempre Señor, danza, es más que una palabra Y el Señor pasó a subir de mañana Y digo al mar, solo puedes llegar hasta aquí Él le enseñó a la luna, esconderse hasta la noche Y a la estrella con su mano, con oro Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Él mismo que creó el universo Corre hacia el débil, el cansado es el caído Y él sostiene más malo Que siempre me sostiene Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Y él mismo que creó el universo Y él mismo que creó el universo Que me sostiene más malo Con el cielo en mi pecado, con su vida fue afagado, fue perdido y la tumba de la sancelera. Con el cielo en mi pecado, con su vida y la tumba de la sancelera. Con el cielo en mi pecado, con su vida y la tumba de la sancelera. Con el cielo en mi pecado, con su vida y la tumba de la sancelera. Con el cielo en mi pecado, con su vida y la tumba de la sancelera. Con el cielo en mi pecado, con su vida y la tumba de la sancelera. Con la tumba de la sancelera.